Noticias de hoy Ecuador 24 de enero 2019 Rafael Correa denunció ferozmente a Vicuña porque renuncia. Rafael Correa utilizó su Twitter para referirse al retiro de pedido de prisión preventiva contra María Alejandra Vicuña. Hoy, 23 de enero de 2019, el expresidente Rafael Correa se pronunció ante el retiro de pedido de la Fiscalía de la Prisión Preventiva contra la expresidenta María Alejandra Vicuña. En su Twitter Correa consideró que es lo correcto. La pregunta, ¿por qué hicieron exactamente lo contrario con Jorge Glass? A ninguna persona moral le puede quedar duda de lo que sucede, y deberíamos indignarnos sin colores políticos. Este manifiesto del exgobernante se da luego de que la Fiscalía General del Estado retiró la petición que había interpuesto poco antes ante la Corte Nacional de Justicia para que dicte prisión preventiva contra Vicuña, investigada por presuntos actos de corrupción cuando fue asambleísta. Ante la existencia de seguridad presidencial que aún mantiene Alejandra Quinta, la fiscal general, Ruth Palacios, reconsideró la solicitud de prisión preventiva, señala la Fiscalía en Twitter. Palacios pidió al juez competente la presentación periódica de la procesada, agregó al tiempo de anotar que la resolución se conocerá a las 17. La Fiscalía indicó en Twitter que acusa a la ex alta funcionaria de presunta participación en el delito de concusión que habría cometido cuando cumplía las funciones de asambleísta. Rafael Correa. Llegó el momento de defender la patria en las calles. Rafael Correa envió un mensaje a través de Twitter. Esto en referencia a las declaraciones de Santiago Cuesta sobre CNT y las empresas eléctricas. Ecuatorianos. Llegó el momento de defender la patria en las calles. Así empezó su mensaje en Twitter el expresidente Rafael Correa. La publicación la realizó este martes 22 de enero. Su mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter hace referencia a las declaraciones del consejero de gobierno, Santiago Cuesta. El funcionario informó que se crearán dos nuevas empresas públicas. A estas entidades se pasarán los activos de CNT y de las empresas eléctricas. Esto para concesionar, entre 20 a 25 años mediante licitaciones, sus administraciones. Quieren llevarse a la empresa pública más rentable, para que nos paguen 25% de utilidades, en lugar de tener el 100%. Esto lo dirige Santiago Cuesta, entontecido, más aún por el dinero. Así continuó su mensaje Rafael Correa. Además, Santiago Cuesta señaló en reunión con autoridades de las empresas, que el 100% del patrimonio seguirá siendo del Estado y que la administración de las entidades públicas no es privatización. Así también, señaló que el problema de las instituciones es que no permitan obtener el margen de utilidades que generan al país. Esto debido a que no tienen balances económicos para visualizar el real estado de las empresas públicas. Correa responsabiliza a la prensa de restauración del conservadurismo en Latinoamérica. El expresidente de Ecuador Rafael Correa, 2007-2017, responsabilizó a los medios de comunicación de ser los responsables de la restauración conservadora en América Latina, en un mensaje difundido en la clausura del Foro Internacional de Periodismo como auspiciado por la Agencia de Noticias Cubana, Prensa Latina, PL. La brutal restauración conservadora que vive la región no sería posible sin el indecente apoyo y manipulación de los medios de comunicación, como lo han hecho en Suramérica, en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, expresa el mensaje de Correa, dado a conocer por Luis Enrique González, presidente de PL. Correa calificó a los medios como el opio de nuestros pueblos, y enfatizó que los procesos de cambio en América Latina deben considerar a la prensa burguesa como la principal fuerza a enfrentar. El gran capital lo ha entendido y se ha apoderado de ella, la prensa, a nivel mundial. En el caso latinoamericano, siempre ha estado en manos de las élites, y con ella nos siguen dominando, dijo Correa. Según el mensaje del exmandatario ecuatoriano leído en la clausura del Foro Internacional de Periodismo que sesionó en La Habana los días 21 y 22 de enero, el poder mediático ha convertido el estado de derecho en estados de opinión, mediante los cuales gobiernan, legislan y juzgan, siendo a la vez fiscales, jueces y verdugos. A partir de la influencia de la mala prensa, las personas viven en democracias mediatizadas, donde ya no manda el pueblo, sino los medios, lo que significa que la hemos perdido, apuntó Correa. A su vez, instó a crear medios de comunicación populares capaces de convertirse, pese a la desigual lucha, en alternativas reales a las grandes corporaciones informativas. El foro reunió a representantes de Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Rusia, y Venezuela, entre otros. Ecuador reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El presidente de la República Lenín Moreno Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país, dijo el mandatario. Información y privacidad de Twitter Ads.comillas.ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país, se solucione por medios pacíficos, recordó Moreno en un video publicado en su cuenta de Twitter. Moreno dijo que se hacía eco de la decisión de la Asamblea Nacional Venezolana, que preside Guaidó, que ha declarado que corresponde un relevo del mando presidencial. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, entre otras naciones, han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Venezuela está sumida en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Las autoridades ecuatorianas estiman que en el país viven unos 240.000 venezolanos que han salido de su país huyendo de la crisis política y económica en su país. De acuerdo con la Cancillería, se ha otorgado unas 97.000 visas a peticionarios de esa nacionalidad. La justicia de Ecuador condenó este martes a un primo del expresidente Rafael Correa a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Cuando encabezaba el banco central local, informó la Fiscalía. Además de la pena de prisión, la Corte Nacional de Justicia ordenó el pago de una multa de dólares 788. 855 y el comiso de los bienes del sentenciado y las disculpas públicas, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red Twitter. Pedro Delgado, quien está prófugo en Estados Unidos desde 2012, fue juzgado en ausencia por enriquecimiento ilícito, un delito que no prescribe en Ecuador. En 2015, el expresidente del Banco Central ecuatoriano fue condenado a ocho años de prisión por peculado bancario, al entregar de manera irregular un préstamo por ochocientos. Cero 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 dólares al empresario argentino Gastón Dusac. Delgado, quien dejó el país en diciembre de 2012 alegando que asistiría a la boda de su hijo en Miami, también era investigado por haber presentado un título falso de economista para ocupar cargos públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.